aquí estamos en el aeropuerto son las 2 de la mañana 2 y 38 y ya vamos a meternos a coger nuestro vuelo para bruselas y de ahí a berlín pues con mucho sueño pero acá estamos para los que no me conocen mi nombre es fray vega en esta ocasión estaremos visitando lo que es la ciudad de berlín en alemania acompáñenme a verlo y este nuestro desayuno de aeropuertos 28 euros en el alma pero bueno hay que comer y pues bueno aquí estamos llegando al palacio de charlotte en bork está espectacular por fuera ya veremos cómo es por dentro aquí está la estatua de uno de los reyes y veremos qué tal este palacio fue construido entre los años 1695 y 1713 a orden de que en ese momento era el rey federico el grande aquí ya estábamos dentro del palacio esta era una de las habitaciones de invitados y lo que podemos ver en el techo son dos diosas una es la diosa de la casa la otra es la diosa de la luna y la capa que está sobre una de las diosas en la oscuridad que siempre nos acecha en el interior está decorado la gran parte por el arte francés en su momento este era el mejor arte que podía existir y del cual se basaban en casi todas las estructuras y casi todos los castillos de toda europa este castillo es llamado charlotte en bork en honor a la reina charlotte que fue la primera reina mujer del reino de prusia que era en ese momento el territorio alemán y este es un salón de fiestas el cual estaba muy bien decorado esta era otra de las habitaciones de invitados el cual siempre tenían las mejores decoraciones para recibir a sus huéspedes cabe destacar que este castillo fue destruido una gran parte en la segunda guerra mundial por bombas de los aliados ha sido reconstruido casi su mayoría aunque todavía hay pedazos que están en reconstrucción casi toda la decoración del palacio se basa en cuadros de la familia real y en dioses en los cuales creían en esa época esta habitación es llamada el damasco rojo y era la una de las habitaciones principales del rey férico el grande esta habitación era el salón de audiencia privado esta era la habitación principal en donde dormía la reina charlotte y aquí fue donde falleció esta habitación es llamada gabinete de porcelana está decorada con pura porcelana importada desde asia y las pinturas arriba asemean la ascensión después de la muerte esta es la capilla real todos los relieves hacen alusión tanto al viejo como al nuevo testamento y glorifican a dios y al rey el órgano que se puede ver allí fue destruido durante la segunda guerra mundial y reconstruido esta es la sala de trofeo donde se exhibían sus logros y reconocimientos en cada una de las batallas y allí podemos ver un cuadro de uno de los discursos post batallas en la plaza esta era el comedor donde la realeza hacía sus banquetes como pueden ver pues era pura vajilla de plata y algunas bañadas en oro y una de las cosas curiosas y cosas típicas aquí de que tiene berlín es este muñequito llamado el ampel manche este muñequito pues está en la parte que fue la berlín comunista después de la segunda guerra mundial trataron de quitarlo en varias ocasiones haciendo protestas pero nunca se pudo porque ya era considerado parte de él de lo que es la cultura alemana y pues hoy en día es un icono de la ciudad e incluso hay muchas ya se hacen muchas camisas y ahora nos hemos venido aquí a la iglesia memorial kaiser wilhelm espectacular por fuera veremos qué tal por dentro según estuve leyendo esta iglesia fue bombardeada ante la segunda guerra mundial y pues en algunos pedazos se nota que estaba en reconstrucción como por allí allí se nota que aún está en reconstrucción y lo que fue destruido según leí para la cúpula fue la que fue destruida pero afecta todo afecta incluso la parte de abajo espectacular esta iglesia la verdad y si efectivamente en 1945 se derrumbó esta iglesia por ataques aéreos allí podemos ver algunas fotos de cómo cómo ha quedado la iglesia cómo ha quedado la iglesia y según dice aquí en 1953 trataron de reinaugurar la iglesia la reinauguraron entre sus lo que quedó y quedaba así como que no tenía cúpula y luego la reinauguraron no seguían habiendo derrumbe y así y en 1957 se hizo un nuevo proyecto para su restauración y ahora hemos llegado a la puerta de Brandenburgo esta puerta ha sido utilizada como una especie de arco del triunfo en toda su vida la verdad espectacular esta puerta se empezó a construir en 1770 y se terminó a construir en 1771 y pues la verdad maravillosa su alrededor también espectacular y aquí vemos la puerta de Brandenburgo por el otro lado la verdad es que los alrededores también está muy bonito todo esto espectacular allá al fondo podemos ver que hay una avenida y esto sería como que una de las avenidas principales de aquí tiene un parque recreacional que se ven muchas familias yendo y los alrededores todo muy bien muy bien y ahora estamos en el monumento de las víctimas del holocausto este monumento pues se hizo en honor a las víctimas del holocausto y de todo lo que hicieron los nazis a los judíos aquí como se puede ver pues representaría como que cada una de las tumbas de todas las víctimas del holocausto este monumento fue construido en el 2003 tiene unas tumbas más altas que otras el piso es inestable es como que no se nota con la cámara pero es inestable son como que subidas y bajadas que según estuve leyendo están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa que busca representar que un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana pues como pueden ver en algunos lados es más grande que otros y pues si busca concientizar y llevar a la razón de lo que estamos haciendo como humanidad y de lo que se ha hecho el día de hoy estamos en un museo aquí en berlín llamado topografía del terror aquí se muestra pues lo que fue la alemania de hitler y les estaré contando un poco de todo lo que sucedió para empezar hay que saber que toda la historia moderna de alemania empieza en 1933 con la toma de poder de hitler el cual pues él empezó siendo uno de los como los sindicatos de trabajadores de aquí en alemania y de allí pues pudo tomar el poder lo que es lo dijo él mismo que era una dictadura él tomó su poder y hizo una dictadura allí empieza la tortura y el encarcelamiento de sus contrincantes de sus opositores tanto de policías como políticos todas las personas que no estaban aliados a su partido o tenían ideas diferentes los apresaba y los mandaba a campos de concentración y a cárceles donde eran luego sometidos a torturas y para sacarles información acerca de su partido lo que hacía su partido o de otras personas que querían apresar y se escondían la policía que era liderada por herlin que era el director de la policía eran siempre aliada con hitler herlin y hitler siempre o sea herlin como que fue la mano derecha de hitler siempre era el que se encargaba de la policía el que se encargaba de interrogar asesinar y torturar a todas las personas que estuvieran en contra de su gobierno ellos lo llamaban el terror y coordinación que tenía que salir todo o que todos hicieran lo que ellos querían para empezar también porque la gente apoyaba tanto a hitler hitler como todos se saben empezó a asesinar a torturar a judíos a llevarlos a campo de concentración porque la gente lo apoyaba tanto porque se dice que se dice o pasó que aquí en Alemania los judíos incluso en toda Europa los judíos se apoderan del tráfico mucho tráfico de drogas de todas las cosas por decir malas él tuvo tráfico de drogas tráfico de alcohol eran los prestamistas que cobran intereses que le dan la gana y pues como que ya se ha creado ese odio en toda Europa y que hitler lo masificó de una manera bueno a niveles que ya sabemos la gente pues ya tenía como que ese odio ese resentimiento hacia los judíos en 1933 cuando hitler tomó el poder empezó a secuestrar a torturar y a llevar a campo de concentración a los judíos en esos campos de concentración los judíos eran llevados a trabajo forzoso con condiciones inhumanas con poca comida cabe destacar que no solo eran los judíos eran también los gitanos y los romas los romas eran como otra especie de gitanos los nudi y los romas en estas leyes en donde hitler empieza a llevar a los judíos dice que porque son considerados una raza inferior o son considerados los inhumanos que como que no son humanos son una raza inferior y no merecen estar con la raza superior que eran los alemanes los de sangre pura cabe destacar que también hitler empieza a perseguir asesinar y llevar a los campos de concentración a todas las personas homosexuales que fueron más de 80.000 que pasa los homosexuales aquí en Berlín ya habían sido como que aceptados anteriormente habían como que barrios donde podían estar los homosexuales luego que hitler tomó el poder empezó a perseguirlos a perseguirlos allá a los campos de concentración a trabajo forzoso se dice también que los homosexuales eran como que en los campos de concentración habían clases como que clases los judíos y los homosexuales eran la clase más baja de la sociedad era como una sociedad dentro del campo de concentración los judíos y los homosexuales eran los que más burlade llevaban los que más más malos tratos pasaban los que más pasaban hambre los que eran peor tratados también empezó a perseguir a los jóvenes que no escuchaban su música o que no seguían los mandatos del rey el rey pues era hitler los llevaba a campos de concentración se dice que más de 30.000 jóvenes adolescentes que escuchaban que si rock y tal fueron a campos de concentración porque eran conductas indebidas también las prostitutas las personas de la calle eran también llevados a los campos de concentración perseguidos fueron perseguidos durante muchos años y llevados a campos de concentración pues como dije también a las personas de la calle a los vagabundos y también a las personas con discapacidad mental o discapacitados los llevaban a los campos de concentración y posteriormente fueron asesinados se tenía un lema aquí que decía que el que no trabaja no come y por eso fue que llevaron a estas personas a los campos de concentración y eran torturados y asesinados luego vaya lema el principio de todo esto pues se dice que fueron 2.500 judíos la primera vez fueron 2.500 judíos que fueron expulsados del país los primeros 2.500 fueron expulsados ya después los encarcelaban y los llevaban a campos de concentración ya en 1939 se unen lo que es la SS y la SD la SS era la policía secreta y la SD era la policía antidisturbio o la policía normal se unen y allí comienza lo que es la guerra en la guerra pues en 1939 empiezan a conquistar territorios muchos territorios empiezan también a llevar a campo de concentración a muchos judíos y extranjeros a todos los extranjeros que no consideraban de una raza superior o descendientes de alemanes los llevaban a campo de concentración entre ellos los países estaba Polonia Austria Hungría Bélgica Francia Holanda Italia Grecia y también Serbia todos esos países fueron conquistados por Alemania en todos estos países a las personas de élite a las personas que más tenían dinero se le eran saqueados y se llevaban también a los campos de concentración eran saqueados expropiados y llevados a los campos de concentración para posteriormente asesinarlos en Polonia fue donde más cosas horribles hicieron allí fue donde más capturaron judíos fue donde más capturaron también extranjeros como que los polacos también los consideraban una raza inferior y allí fue donde mataron más personas muchísima gente pues murió a manos de los nazis hasta el día de hoy pues se registraron al menos 6 millones de judíos asesinados en lo que fue primero fusilamiento que al principio asesinaron más de un millón de judíos a fusilamiento después como a los soldados que fusilaban a las personas les causó mucho impacto psicológico lo que era asesinar a tanta gente se crearon pues lo que fue las cámaras de gas allí pues fueron asesinados más de 5 millones de judíos al final fueron más de 6 millones de judíos registrados oficialmente más de 3 millones de soldados soviéticos a los soldados soviéticos también cuando se le tenía los prisioneros de guerra eran forzados eran forzados a trabajar a condiciones precarias y a muchos soldados soviéticos construyeron muchas carreteras de lo que hoy es Alemania también fueron asesinados más de más de 3 millones de soldados soviéticos más de 300 mil personas entre homosexuales discapacitados gente de la calle y jóvenes que no que estaban en malos pasos más de un millón de extranjeros y más de 500 mil entre gitanos Romy Romy y Sunnit que eran como que otra especie de gitano otra especie de persona pues ya pueden contar que fueron pues demasiados millones de personas pues muchos de estos asesinatos fueron por cámaras de gas en 1945 termina la segunda guerra mundial y allí pues Alemania es tomada por los aliados todas las personas del gobierno el alto poder de los nazis que fueron encarcelados se dice que prácticamente ninguno fue llevado a un grande juicio porque muchos se escondieron lograron huir otros se suicidaron y los que quedaron en 1945 terminó la guerra y allí comenzó inmediatamente la guerra fría de Europa con la guerra fría pues todos todos entraron su mirada fue hacia la guerra fría y no hacia el encarcelamiento de estas personas que eran los responsables de tantas muertes se dice también que algunos de los rangos superiores de los nazis lograron huir incluso aquí mismo entró en Alemania con otro con otros nombres y también se dice que lograron huir a países de América Latina como Argentina fue en 1945 empezó la guerra fría con la llegada de los aliados Alemania se dividió en dos en la o Berlín se dividió en dos en la oriental y la occidental allí pues luego a los años en 1960 fue construido el muro de Berlín que ya lo veremos más adelante en este lugar en donde estamos en su momento fue el centro de la policía secreta en la segunda guerra mundial pues fue destruido por completo pues después las mismas personas mismos los mismos alemanes decidieron reconstruir esto y volverlo un como un memorial para recordar y que nunca se les olvide o se nos olvide las cosas que se hicieron aquí en este lugar en 1945 con el final de la guerra Berlín se dividió en cuatro bloques lo que era cuatro bloques que se dividían en dos que era el bloque comunista que era la unión soviética y el bloque capitalista que era Francia Estados Unidos e Inglaterra allí pues comenzó la guerra fría y pues no hubo muchas no varió mucho la vida aquí en Berlín siguió todo muy destruido poco a poco iban reconstruyendo cosas y ya para 1960 pues las diferencias políticas entre ambos bloques el bloque comunista y el bloque capitalista se llegó a la decisión de construirse el famoso muro de Berlín y pues aquí estamos en un pedazo de lo que era el muro de Berlín este muro pues tenía muchos kilómetros de construido fue derrumbado casi en su mayoría pues para permitir el paso y todo aquello fue dejado algunos pedazos para recordarles para que nunca se le olvide a las personas que vivieron en esa época o sus futuras generaciones lo que algunas políticas absurdas pueden llegar a hacer que no 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 Gracias.